Amigos de La Mejor Veracruz, continuamos desde Guadalajara, sufriendo un poco Y por supuesto me encuentro con un amigo, Saúl El Jaguar, ¿cómo estás Saúl? Bien contento, contento a toda mi gente de Veracruz, a toda la gente Hoy nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, bueno, pero a la gente de Veracruz se le quiere mucho Se le estima, a todos los amigos, al Chaparro, le mando un saludo No lo he mirado, se anda por aquí Iba a venir, pero ya no pudo Es que le pegan a Grura, yo creo, le pegan a Grura A la vieja, ya sabes Ya estamos aquí, ya estamos contentos, estamos, pues ya, ya bajamos del escenario Me gustó mucho, el clima está muy rico, muy cervecero Así que toda la gente, pues bien a gusto Está un clima así típico de Puerto Veracruz Sí, compadre, oye, y la gente respondió bien a todo tu recorrido musical, ¿no? A todas tus canciones, Número Equivocado, Luna y Lo Nuevo, por supuesto Yo creo que soy bendecido, bendecido de Dios, de verdad Porque a la gente le gustan las canciones Obviamente hemos sacado alrededor de 20 canciones o más en la radio Pero obviamente algunas canciones se destacan Porque el público son los que mandan Entonces, bueno, yo creo que no podía faltar cantarles La Luna, cantarles Número Equivocado Cantarles al estilo mafia Este, pero, ¿quién te dio permiso? Que fue con la que, de las que abrí Y también lo que viene nuevo, ¿no? Como mi niña dorada, que no pueden faltar esos temas que vienen Vienen ya muy fuertes y que son para todos ustedes Por supuesto, para seguir consintiendo a todo tu público, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, me faltan muchas cosas Esta carrera de un artista son muchos años Yo admiro mucho al señor Vicente Fernández, al señor Joan Sebastián A señor Marcantón Solís Porque son unas trayectorias de años Yo apenas tengo 8 años en el medio musical Y me siento nuevo, me siento joven Me siento que nos faltan muchas cosas que hacer Por ahí viene un disco cierreño en vivo Viene un disco también en tributo a Ana Gabriel Y espero que sean Este es mi quinto material, mi estilo de vida El que estoy lanzando ahorita, salió en enero Pero espero saludarte en, no sé, 20 años, 30 años Y decirte, ¿sabes qué? Ya es mi disco número 40 Y pues divertirnos, no, yo creo que Hacer música para el público Que es lo más importante Y si sigues así, compadre, con esa humildad Créeme que vas a llegar muy lejos No, hombre, pues yo bien contento Estoy feliz de la vida A ustedes, gracias por apoyarnos Por aguantarnos también a veces Porque damos mucha carrera Ey, súbanle a los temas Pero yo creo que lo hacemos por bien Porque queremos que la gente nos escuche Queremos echarle ganas Queremos que la gente se enamore con las canciones O que las dediquen O que se enfiecen Nosotros somos como los payasos de la música Lo hacemos para que se diviertan ellos Saúl, muchísimas gracias Un saludo a toda la gente de Yembra Cruz, ¿no? Para toda mi gente de Jarocha Le mando un saludo muy especial Porque tengo muchos queridos por allá Gracias por todo su cariño Espero pronto verlos por allá en Veracruz Y bueno, saludarnos Irnos a echar un cafecito Ir a divertirnos Ir a pasarla de lo mejor A toda la gente en Dubín Por allá por Córdoba Por Orizaba Por todos lados Y de verdad me dio una experiencia muy agradable Que nos dio mucho cariño Él es Saúl El Jaguar Síganlo a través de las redes sociales Claro que sí Mi Instagram Arroba Saúl El Jaguar Mi Twitter Arroba Saúl El Jaguar Facebook Saúl El Jaguar Y ahí estamos pendientes Todo el día les estamos subiendo fotos Porque nos gusta tener comunicación con ustedes Saúl, muchísimas gracias Y nosotros continuamos desde Guadalajara Para Veracruz Aquí no más Fuga Gracias